saluditos acá andamos esperando un nuevo trip y es mucha y funciona súper súper bonito así que hoy traemos la decoración acá el cambio acá de la cocina porque sólo voy a decorar la cocina como ustedes saben pues está muy caro decorar todo así que sólo voy a decorar la cocina así con los colores de calabazas colores bonitos para esta temporada de octubre que ya casi llegamos a octubre así que vamos a pasar por ahí como un mes dos meses con este colorcito porque de ahí viene la navidad así que vamos a empezar déjenme les enseño las decoraciones y empezamos con la decoración de la cocina y antes de todo antes de empezar este vídeo te invito a suscribirte comparte regálame un me gusta y pues chicos suscríbase para que no se pierdan acá los vídeos activa esa campanita tintón para que te avise cuando yo suba nuevos vídeos y por acá está casi así que acá vamos a empezar a decorar déjenme les enseño acá las decoraciones y vamos a empezar acá bien en esta está 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 lo que es esta barra va a ser diferente vamos a quitar todo este chunchero de aquí mucho porque hay un despapalle vamos a quitar todo esto y vamos a dejarlo así como más vacío vamos a dejar los girasoles los girasoles no lo voy a quitar y nomás le vamos a poner unas hojitas ahí de color naranja para que combine ahí con los con los colores ahí del fall time ok así que vamos a empezar y aquí están las decoraciones miren por acá acá tenemos las decoraciones que vamos a estar utilizando aquí están estos muñequitos espantapájaros acá están están los espantapájaros y aquí tenemos esta calabacita que agarramos ahí en el en el en la segunda ya gabi ya le quitó el sticker y aquí tenemos unas mantas que van a ir en la cocina aquí tenemos unas que son para secar las manos porque nosotros usamos toallas para secarnos las manos para no malgastar la servilleta chicos y estas serían para la cocina son mantas este va a ser para poner los trastes para que cuando estén húmedos pues aquí quede el agua ha hecho rey el agua y este es un centro de mesa que lo estaré poniendo acá no sé si lo voy a poner acá chicos o no sé si lo pongo lo pusiera acá voy a ver yo que voy a poner yo creo que va a quedar bonito aquí vamos a ver chicos vamos a ver cómo nos queda como les dije los girasoles no los vamos a quitar solo vamos a zampar hay un color anaranjado y acá vamos a quitar todo 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 esto vamos a dejarla vacía gabi ya va a empezar por ahí a despapallar así que los perfumes si se quedan acá porque mi esposo los usa chicos estos acaban a quedar que no se van a quitar de aquí estos acá los usan los niños para cuando van para afuera cuando van para hacia pasear los echamos se echan la loción y pues lo demás acá si lo vamos a quitar todo las frutas se van todo se va así que los vamos con la decoración acá miren ve aquí tengo toda esta bolsa está llena de decoraciones como pueden ver esta cubeta vamos a ver dónde la ponemos dice por allí ten full en vez y en vez y aquí ya tenemos esta y de estas también bonitas las compré en el dólar tri están súper preciosas son unas velitas son unas velitas no tienen olor chicos no huelen pero están miren huélale 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 verdad que no huelen es que no tiene fíjense aroma fíjense son así como plain no yo pensé que olían a calabaza ayer encontramos una por ahí en la guarma pero estaba muy cara dije yo ay no mejor me quedo con la del dólar tri dije yo miren y estos y aquí hay más adornos tenemos más calabacitas que estaremos poniendo ahí en toda la cocina como pueden ver la cocina está así la cocina está un solo despapá y miren vamos a quitar los colores rosaditos todo esto se va a ir vamos a poner acá vamos a organizar diferente y vamos a o vamos a decorar diferente sólo watch en cómo está ahorita miren cómo está ahorita y hoy te van a ver ustedes el después cuando ya haya puesto todas las decoraciones de lo que son de halloween o del fall time y aquí tenemos esta barrita también tenemos decorando por acá poniendo el guiado alguna florecita algún detalle por ahí para que se vea bonita así que empezamos chicos y aquí gaby ya está chicos ya va a empezar ella a quitar todo ahí el cochinero que tenemos acá bueno que ya ven que ponemos esa fruta siempre pero la vamos a quitar estaremos quitando todo todo que quede vacía y vamos a ver ahí que decoraciones vamos poniendo por ahí ahí está el asistente quitando todo vamos a limpiar ahí con un trapito a que quede todo súper limpio y este esas botellas también las voy a quitar de acá creo que la voy a quitar no sé vamos a ver cómo se miran ahí despuesito tenemos este cuadro que no sé si cambiarlo chicos vamos a poner uno más chiquito creo yo pero necesitamos que bueno no sé mi esposo que lo quite vamos a ver si le si está para que le pueda poner un clavo por ahí lo vamos a dejar ahorita así pero este me gusta este es ahí pero dice mi esposo que está muy grande quiero uno más pequeño vamos a ver en donde la fruta creo que está muy grande mucho no se ve que vamos a poner por ahí la cosa que vamos a limpiar acá primero limpiamos chicos y empezamos con la decoración acá tenemos el cochinero miren no me vayan a caer eso porque así se quiebran estas y se quiebran son de vidrio entonces ahorita vamos a llevar eso para lo vamos a poner aquí a un lado chicos en el suelo para mientras terminamos la decoración porque esto se va a ir ahorita allá a la casita donde guardamos todo vamos a llevarlo para allá para mientras lo volvamos lo volvemos a reutilizar todo esto se va a ir para allá miren estas frutas las agarré también yo ahí en la segunda estas son bien caras chicos cada gajito de uvas cuesta 12 dólares pero a mí me a mí me costaron ahí bien cómodas ahí en la segunda bien baratas así que aquel coso también ya que está ahí arriba lo vamos a quitar y ponerle una flor ahí anaranjadita a que está ahí arriba en la refri y este como le digo pues el deje limpiamos acá chicos y les vamos enseñando cómo va quedando déjenme quitamos este también que está aquí lo vamos a poner por acá chicos en la mesa para que no estorbe y este esas amarillas también se van a ir esas rosas amarillas también se van y todo va a ser ahora anaranjadito y miren ya empezó la niagloria dice que le va a dar su estilo ahí es que lo siento muy aplastado para acá mucha como que está muy aplastadito necesita como una no sé una cosa le estamos en el precio ahí solamente estoy viendo cómo se ve cómo lo miren ustedes a déjenme le ponemos flores a los a los varones esos y seguimos acá con esto que quede aquí vacío ya empezó y miren acá para que lo miren bien no no más es para darle un detallito así como naranja porque es una maría las vidas solas pero este no más es para de un toquecito así anaranjadito chicas miren yo creo que se mira bien así nomás así que se vea sencillito bonito y yo creo que ahí no lo van a alcanzar a ver súper bien en el teléfono pero si lo miran así personalmente se vean que se ve súper bello miren si le metemos esta calabaza y creo que se mira un poquito de mejor y le ponemos este otro acá la cosa es cambiar ya ven que los girasoles lo usan mucho aquí también para este tiempo así del el tiempo así de la crena de la calabaza del fall time miren yo creo que así se ve mejor se ve mejor mucho si se ve bonito así así quedó bonito lo único que le dimos allí fue color color anaranjadito así que voy a buscar los otros tres para poner allá en el otro jarrón son cuatro para poner al otro jarrón pero lo está quitando la gente vamos a poner diferente porque no tengo otra igual fíjense a tengo muchos adornos pero no me salieron iguales vamos a usar estos dos y estoy utilizando la pacaya dijo la gaby pacaya le puso ustedes creen que parece que parece arroz no parece arroz no maicilla y crees así crece el maicillo miren vamos a poner el maicillo mucho y vamos a ponerle la hojita esta que si está aquí pero me faltó una hoja ya me la robaron mucho ya me la huevieron mucho no está ahorita le busco una por allá para terminar de llenar la hojita allí vamos a poner estas cuatro en el otro jarrón el otro jarrón mucho esta la vamos a quitar chicos esas no las no las ocupo hoy voy con este jarrón vamos a ver cómo lo dejamos acá la cosa es que quiero que salten esas flores allá arriba que nomás dale un toque chico dale un toque así como pusimos aquí arriba dale un toque así como del tiempo de la calabaza como el tiempo de los colores así anaranjadí y la otra a la par del maicillo y a la par del maicillo yo creo que son muchos girasoles si porque miro más que ella ajá se ve más lleno déjenme le quito girasoles chico creo que tienen muchos ajá eso esta le estorba si son tres los que se saltan ahí es que esa está decolada ajá andaba decolada que a veces no las quiero tirar mucho ahí la zambuto aquí adentro miren entonces yo no soy buena en decoraciones y yo no sé lo que le intento mucho la cosa es que se vea bonito aunque no sea profesional o no en decoración dale una idea por ahí miren este chuche no se quiere parar pues miren así y éste la creo que tiene que tiene que quedar como abierto aquí lo abrimos si no se abre ahí está miren así quedó quedó bonito no como le digo la cosa es que le demos los colores de ahorita de este tiempo de octubre a esto lo vamos a guardar esto lo voy a guardar porque lo voy a utilizar ya para el sombra chicos miren aquí ya le pusimos estas calabacitas estas calabacitas aquí se ve hermoso le como que le dio toque las calabacitas una cada lado como que le dio toque por ahí se ve bonito miren ahora va a ser un florero vamos a hacer un florero un centro de mesa chicos miren vamos a ponerle estas hojitas yo le estoy poniendo arena ustedes también pueden usar form 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 como que llama mucho bueno pueden usar de una esponjita que haya una esponjita del form y hoy yo luego yo estaré utilizando arena porque en este momento chicos la tengo ya en el store y no quiero ir hasta allá así que una de arena le estoy poniendo y miren así va a quedar le vamos a poner una de estas a cada lado así y le seguiremos poniendo más florecitas acá como una por acá una por acá la cosa es que quede chulo de bonito pero yo estoy viendo que no lo quiero muy alto chicos lo quiero un centro de mesa pero bajito déjenme chequeamos ahí bueno miren tengo una pinza como tengo una pinza por acá lo estaré cortando un poquito más cortito porque no lo quiero muy largo porque como no quiero el centro de mesa tan alto lo quiero así como más bajito entonces yo me estoy inventando acá hacérmelo yo chicas miren hay una cosa tiene filo mucho bueno miren aquí compré las florecitas en el dólar trim y estas son del año pasado el año pasado y en ordeando arreglamos porque ya no tuve tiempo de hacerlo voy a poner esta por acá vienen así que no quede tan así tan alto como pueden ver así vamos a ir poniendo consecutivamente y las hojitas también la cosa que se vea bonito chicas no tiene que quedar tan perfecto tampoco miren también pueden poner así los y quedó acá y esto puede a mí quedó chulo piense que con la arena trabaja bonito chicas y miren así está quedando y miren miren aquí acabo de cortar estas chicas y las vamos a poner por aquí en el centro así como para de así como a costaditas para que no nos queden tan altas porque ya no le puedo cortar un poquito más ahí miren así vamos a estirarlas porque esto no pueden acomodar como ustedes quieran sólo las abren y ellas se o de un solo cuando antes de meterlo lo pueden abrir así miren vamos a abrirlo entonces vamos a verlo así lo abrimos así chicas desde aquí abajo porque es alambre todo esto es alambre así que no les va a costar miren sólo lo ponen así como estiradito para que abarque todo lo que es la maceta y de ahí ya lo podemos poner así en medio presionamos y miren así va quedando chicas acá lo bonito mire ahora le voy a poner unas hojitas miren miren yo corté de las mismas ramitas corté estas hojitas chicos y vamos a ponerlas acá tratando de cubrir los espacios que están vacíos miren ustedes la van a cortar con las tenazas y van a empezar a meter así tratando de ir cubriendo todos esos espacios vacíos para que la maceta para que nuestro centro de mesa se mire bonito que no se mire está muy largo chicas déjenme lo pongo acá creo miren tienen que buscarle modo por allí ok sólo busquen es el modo ahí para que no desperdicien las hojitas porque si yo le corto más a esa no me va a quedar por acá porque no me va a quedar arriba porque va a quedar muy cortito miren esto lo podemos subir un poquito más porque es un palito sólo lo ponemos así miren un poquito más altitos así para que los combine chicas y este lo vamos a poner por acá así como acostadito para que nos quede ahí y lo vaya tapando ahí el hoyito que tenemos allí miren qué chulo se ve ahora vamos a poner unas calabacitas que tengo acá miren compré esto también en el dólar vamos a poner estas chicas ahí ya traen su palito no tienen que miren no tienen que ponerlas ponen así sólo la van a ir metiendo así en la arena chicos así miren chicas hermosas también a los chicos ahí que les gusta decorar miren sólo se los compran ahí en el dólar truí y ya no más las vamos ustedes incorporando en lo que es la arena allí miren ya traen su palito chicas son bien fáciles de ponerlos acá miren y con las mismas hojitas bien este arreglo así como está cuesta como 30 dólares en las tiendas está súper carísimo y si se fijan no más gastamos 1 2 3 4 en las hojas 5 6 7 y 8 y 9 dólares por todo 9 dólares gastamos por todo chicas porque acuérdense que la que que todo es de 1.25 todo cuesta 1.25 así que hemos gastado aquí póngale 10 dólares por todo y estos cuestan 30 dólares en la tienda pero miren qué precios miren también compré estas otras calabacitas que también traen su palito chicas a creer un toque de billares y no hayan arruinado son de fomi chicas miren qué bonitas estas también las pueden poner por acá los lados como para darle más estilo de del tiempo ahorita de la calabaza solamente los van a meter así yo creo que trabaja bien arena la arena está súper buena fíjense chicas o si no pueden comprarse esponjita también hay unas esponjitas los comis que son para ponerles este para ponerlas ahí miren qué bello le queda bonito el color blanco chicas aún de aquí verdad ahí dice gary bueno y aquí atrás otra porque si porque lleva una otra este va a ser a todo alrededor como el centro de mesa miren miren qué bello quedó vamos a ver qué más le falta chicas yo creo que se va a ver muy exagerado como mucho pero se ve bonito yo creo que lo miran bonito ahí verdad miren ahí a veces no me lo desbaratan los chicos como que se va a estar en la mesa con el mismo la van a mismo palillo le vamos a dar mírenme está quedando precioso mis amores y chico a chicas y chicos acá se anda arreglando todo andamos quitando acá todo esto esa vela se va a ir también esa vela no vaya ahora ese rosado también es esa cuchara rosada también se va estas tazas rosadas también se van de aquí todas las vamos a guardar todas allá en el store en una caja o una canasta para ponerla ya para somer como pueden ver ya pues ya casi llegan a dirección así que vamos a tener que arreglar de navidad después va a ir algo rojo y para uno nunca acaba con la decoración y pues este esa manta también se va a ir de ahí en esta toalla esta miel también se va de ahí vamos a quitarla de ahí esto lo vamos a guardar y para dejar libre la cocina y les enseñamos ahí cómo va quedando ahí con los colores anaranjaditos después vamos a tener cómo arreglamos aquí la barra ya tengo aquí algo que arregladito pero no los mira no lo enseñamos ahorita vamos a estar poniendo las decoraciones acá entonces vamos a ir poniéndolas vamos a ir viendo cómo nos quedan más bonitas ok así que vamos a empezar chicas aquí estamos haciendo chicos la otra maceta la otra la otra macetita la estamos poniendo y mire ya le pusimos ya le puso gaviarena esta la estoy utilizando porque no me gustaron los jarrones chiquitos así que voy a estar utilizando esta chicos como les digo ustedes la pueden abrir así miren para que sea más fácil para acomodarla la abren así de nuevo venimos la ponemos en el centro y acá a los alrededores podemos poner acá para que quede bonito un espantapájaros acá así luego tengo por acá miren girasoles podemos ir metiendo girasoles acuérdense que los girasoles también son 10 se usan para estos tiempos de del fall time de octubre miren así que vamos a ponerle girasoles alrededor y luego chicos de esta vez bueno está esta que se la voy a poner aquí paradita porque quiero uno así gran ay si quedó hermoso miren y aquí tengo otro espantapájaros que lo estaré poniendo por acá solo que este girasol no me lo va a dejar que se mire bueno entonces subimos esto un poquito más para acá espérense es que este coso no se quiere quedar mucho así así creo yo esto lo podemos poner aquí en medio para que tape ahí en los huecos así la cosa que tapemos chicos los alrededores ahí de nuestra maceta que no se mira y lo que tiene en medio que no se mira vacío miren podemos arreglarlo así quedó bonito chicos así miren sencillito sin tanto me engurje quedó pechocho sólo que lo pusimos la mano le iba a decir ahorita lo pusimos a poner pausa le iba a decir porque tiene rótulo esa tiene una tiene unas letras muchas así que como tiene letras tenemos que centrarlo cabal para letras para que no queden las letras así como no estaban quedando de lado mucho la gaby le iba a poner pausa para decir pero pues ya ven que mostramos aquí todo verdad en en vivo todo aquí en la y dijo mil vamos a ahí lo hicimos en cámara no sé si se equivoca pues uno se equivoca uno no es perfecto ahí sí y miren ahí quedó con la letra para ello sólo que suba más este girasol a el espantapájaro es porque se cubre a todos los pelos le salen o no quedó ahí está ahí está miren y así quedó mis chicas bellas así lo dejamos ya miren ya no lo tocamos más quedó bonito estaba está igual que yo toda agachada mucha es que como estaban aguardados ahí arriba se arruina se aplastan miren así que si quedó lo vamos a poner aquí vénganse vamos a ponerle una vez con ustedes aquí miren el tamaño quedó súper perfecto lo estaré poniendo acá qué precioso quedó miren a ésta quedó súper súper chulo quedó súper hermoso chicas así quedó ahí lo estuve poniendo miren así lo estuve poniendo acá ahí se mira súper bonito ahí vamos a seguir poniendo otras cositas por acá me falta todavía esa esquina pero ahí no quiero con tanta cosa no tengo otro jarrón ya y tampoco pues quiero gastar ya en tanta hoja en tanta flor así que sólo voy a poner ese aquí estaremos poniendo en vez de estas gaby necesito dos este dos espantapájaros uno a cada lado ahí está la asistente producción producción vamos a limpiar acá la grasa que ha chorgado acá la cocina chicos miren esto el otro día lo estuve haciendo ahí está la decoración en la en la en la en el canal como decoramos aquí ahí está así que lo pueden buscar miren qué bello se ve ahí la gaby estará poniendo un espantapájaros por acá calzonudo y otra espantapájaros por allá calzonudo más de la costadito niña alivélelo ahí está miren ay qué bonito se ve mi gente acá no sé qué le voy a estar poniendo le vamos a poner algo por ahí que no se vea le podemos poner este mi gente ay no se calle mucho miren miren ese mira bonito creo que como está dejando ese allí se ve bonito la cosa que si se mueve la cocina no sé si se caerá creo que no se ve bonito miren así que por aquí vamos ya aquí vamos ya hoy voy para este lado vámonos para este lado miren acá tengo las toallas que compré estas toallas son para secarse las manos yo siempre mantengo acá chicos y para porque para que combine y con él con él con la decoración chicas tuve que agarrar unas hay de calabacitas pero miren qué bellas están aquí las vamos a dejar sólo voy a poner una y ya que se ensucia esa pues voy a usar la otra estas son para la cocina como pueden ver tengo acá una ya de calabazas no lo estoy haciendo así como muy creepy muy scary sólo si algo cute algo bonito a no me que eso es quería no me que soy creepy a que es make it something cute with the colors ah you can see the pumpkin the pumpkin color because it's the pumpkin time y allí pusimos esa esa calabaza pusimos este sign dice oh my god i love fall dice que ama el tiempo del fall time así que está la calabaza así quedó acá quedó bonito quedó que quedó sencillo pero quedó precioso chicas con un poquito pueden cambiar su cocina ya con los colores bien bonitos vamos con el otro lado chicas acá acá quedó así quedó chicas miren así quedó la cocina como pueden ver pusimos esta calabacita aquí pusimos esa otra acá chicas miren qué preciosa y allá solamente pusimos eso así sencillo y como pueden ver miren aquí quedó súper bonito súper becho está está quedó bien hermoso este florero allí y pues acá la cocina miren como la ven de lejos chicos acá no le puse tanto chicos porque se iba a ver un solo montonadero así que nomás le puse acá al de los trastes para secar los trastes y ya así quedó la cocina sólo le vamos a dar un 360 para que vean cómo se ve la diferencia de una a la otra y acá como pueden ver estoy tuve poniendo esta calabacita que está acá miren en la barrita quedó así la barra quedó así chicas de esta manera y está la barra pequeña que tengo acá yo que es para cortar verduras acá y ahí está esa y acá la barra quedó así miren la barra grande quedó así ahí pusimos los vinos ahí pusimos ahí los traguitos dice por ahí miren y ya quedó así de esta manera y acá también a estar otro jarrón que lo decoramos ahí con hojas naranjadas ahí está el espantapájaros ahora vamos con la mesa ya nos falta la mesa y listo chicos y terminamos acá tengo el florero de la mesa vamos a quitar todo este modelo que tenemos acá y regresamos ya con la mesa ya arreglada y chicos miren la mesa ya quitamos todo el cochinero ahí gaby va a estar poniendo el centro de mesa allí el que hicimos miren así se ve así quedó el centro de mesa más al centro señorita el centro ahí miren ahí está el centro de mesa quedó bonito ahí está miren así quedó la mesa dejamos estos mismos tapetitos porque como pueden ver tengo girasoles yo por todos lados entonces pues ahí mismo los dejé así que así quedó la cocina sólo vamos a pegar una media barrida chicos y ya la decoración se terminó así quedó la decoración miren qué bonito que debe allí fíjense que con un poquito ya le dan mucho cambio a la cocina miren ahí está quedó así esa quedó así bonita ahí le pusimos esta calabacita esta manta para que combine por allí y pues acá está miren lo que es el centro de mesa quedó súper bonito allá estaré comprando unas hojas anaranjadas para ponerlas arriba de la refri porque ahí ahí ya no me alcanzó así que todos los adornos salieron exactos no me sobró ni uno a todos los logramos ahí usar así que así quedó todo chicas todo quedó bonito precioso miren así así quedó ahí le puse esas hojitas miren me tenía esas hojitas allí y pues se las metí allí chicos las puse ahí en la en este centro aquí de la barra y como pueden ver pues así quedó de bonito así que vamos a ver viva tema de barrer y ya se acabó la decoración chicos quedó súper súper becho quedó súper bonito acá está el manterillo mucho manterillo que son para limpiar la cocina entonces miren así quedó mis amores ya quedó súper bonito así que vamos a despedir este vídeo porque miren ahí tenemos el cochinero que sacamos todo eso va a ser para sonar chicos todo eso regresa de vuelta para somer ahorita ya se fue sonar ya empezó el el tiempo del frío así que vamos a cambiar ya los colores miren qué bonito así quedó yo vengo ya a despedir el vídeo chicos ya se acabó la decoración así quedó de bonito sencillo pero bonito solamente con un color que cambien con el color que cambien ya su cocina se va a ver súper súper preciosa me encantó mucho cómo quedó la cocina que la gabi ya están escondiendo así quedó vamos a hacer una toma por ahí así que qué 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 y están escondiendo no a recoger la basura imagínense hijo que no tiene mucho fan si cuando tenga el montón miren ahí esta vez hasta la cocina se quedó de bonita aquí está la barra se ve súper 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 cute es que ese color está lindo me gustó mucho los las mantas los anaranjaditos como que se ve bien precioso se siente se siente hasta la olla de los frijoles están anaranjadas hasta la olla de los frijoles están anaranjadas miren así que combinamos todo así que aquí despedimos no olvides tu like suscríbete activa esa campanita para que reciba las notificaciones para que no te pierdas ningún videíto nuevo y déjame el like porfa please make sure to leave the line my friend that is a lot of support for me please leave the line please hit the line thank you thank you very much for your support and see you next time my friends deja tu comentario deja tu like suscríbete y los vemos hasta la próxima en otro chau chau